En el Local Artist Pigment, estamos aquí a tipo actividad antesada. Tenemos aquí básicamente una muestra de los artistas puertorriqueños que van a estar participando del evento. Esto que estamos haciendo y que hemos hecho a través de los años con los artistas aquí del patio, Puerto Rico Comic Con como plataforma aforo para ese taller puertorriqueño que hay aquí. ¿Cómo ha ido desarrollando eso en el evento? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que nosotros hemos intentado hacer durante el desarrollo del evento es darle mucho más apoyo al talento local, ¿no? Y el tema del Comic Con es básicamente cómic, ¿no? Es una convención del cómic que en Estados Unidos pues ha ido proliferando, ¿no? Ya se ha convertido en mucho más mainstream en donde películas, televisión, nosotros pues nos hemos tratado de enfocar verdaderamente en mantener ese core del cómic que esté vivo. Quiero hacer una pregunta para cada uno de ustedes. Obviamente tenemos que hacer una muestra, pero en específico van a llevar algo govedoso, algún título nuevo. Obviamente tengo aquí una excusa. Nosotros tenemos, estamos trabajando en tres publicaciones nuevas que estamos pensando que vamos a estrenar en el Comic Con. Aquella es un proyecto de retratos de personas que conocimos en la comunidad de Río Piedras. También estamos planeando, o sea, vamos a sacar el segundo título del segundo volumen que se ha estado publicando por 80 grados.net y pues que recoge, pues nuestras aventuras cotidianas, pero en este caso va a ser de un modo un poquito más experimental, a color, en un nuevo formato. Entonces vamos a sacar La Biblioteca, que es básicamente una recopilación de una serie que hemos trabajado a través de Cruze. Entonces, básicamente es un cómic que hablamos sobre los cómics que nos gustan. No, nada más de recopilación, simplemente pues hablar de que oye cómic que nos gusta en forma de cómic. Sí, simplemente eso no somos nosotros, tratando también de emular el arte de ese cómic particular que nos guste también en muchos casos. Igual, lo sabrá también trabajando un libido de juego que se llama Ocio Mundi, que básicamente es el cómic de días. Cada cómic tenía una particularidad en un jueguito, pero Sara va a explotar eso al máximo. Como el año pasado hicimos un cómic bien ambicioso, que fue Paracosta, me hemos estado cogiendo un poquito de break de la historia. Que es un poquito ambicioso, pero estamos cogiendo un poquito de break del storytelling aspecto como tal, pero va a estar a la venta en el Comic-Con. También el año pasado empezamos a hacer un poster exclusivo para el Puerto Rico Comic-Con, celebrando la actividad y pues que solamente lo vendemos ahí. Y para empezar como que la idea de collectible posters, que uno puede entonces conmemorar la actividad. Y también hicimos una colaboración que la vamos a estar vendiendo en el Comic-Con, que se llama... Epote. Epote. Es una palabra inventada que sacamos un día jugando Scrabble, tirando las fichas a ver qué estaría. Entonces este se le pidió a diferentes artistas... ¡Ahí hay una! Este se le pidió a diferentes artistas que interpretaran qué para ellos significa la palabra. Pues como le dijo Rosa, Sodapop y F3 Comics hemos estado trabajando en equipo para tratar de gestionar proyectos que incurran en gestión e incluir personas, artistas nuevos a hacer cómics. Yo estoy haciendo tres tipos de publicaciones, revistas, cómics y antologías de cómics. Esta es una de las antologías, Tico, muchas gracias. Esto es una antología que se llama Adiós, que trabaja el tema de la relación entre el ser humano como creación y el creador. Es un juego literario, son diferentes historias escritas por mí y ilustradas por diferentes artistas. Tengo la serie Yo como Dean, que voy a sacar exclusivamente para el Comic-Con el segundo capítulo. Es una historia de tres capítulos. Una historia de humor un poquito surreal, bastante decadente. A los que les guste eso, pues, la pueden buscar. En mi caso, pues, yo lo que estoy haciendo son ilustraciones. El Puerto Rico Comic-Con para mí, pues, como quien dice, pues, la plataforma donde yo, pues, lanzo por primera vez todas esas ilustraciones y luego el resto del año, pues, las diferentes actividades, pues, sigo promoviéndolas, pero básicamente, pues, ahí es donde salen. Este año voy a lanzar, entre diferentes tamaños, son 100 en total. Ahí en la ilustración, pues, salen todos juntos, pero cada personaje es aparte. Yo voy a llevar las ilustraciones. Ahora estoy trayendo algo nuevo que serían los mini paintings. Que es algo, este, un poquito más único. Pesa, pesa. Este, más único y, este, y conveniente por el tamaño. También voy a tratar de promocionar un poquito una serie que voy a empezar nueva mía de ilustraciones que se llama Truth. Sí, esa es la primera pieza. Básicamente, ilustraciones de, basadas en eventos bíblicos, pero con un toque de fantasía. Y esta sería, pues, mi versión de Adam. Que la voy a tener ahí en el Comic-Con, pero solamente para, para exhibir. Traigo varias cosas para Puerto Rico Comic-Con. Una de ellas, pues, es el regreso de Shanghái. Para los que no conocían, ese personaje, pues, dio muchas puertas por ahí en los 90, cuando yo empecé a hacer cómic de Chamaquito. Y ahora, pues, me consagro haciendo nuevamente la historia con él, exclusiva para el Puerto Rico Comic-Con. Limitado a 50 copias, así que vaya a perder la bandería. Y, pues, vamos a tener también, este, los famosos Prints. Vamos a ver lo que va a estar allí. Otra versión aquí, Alec Queen. Hay 54 estilos diferentes, así que van a estar un buen rato buscando cosas. Eh, y, este proyectito. Ay, que se me cae la cosa de esto. Que es las ilustraciones de Chespirito. De lo que va a ser, próximamente, una exhibición que se llama Corazón de Chao. Eh, donde van a ser ilustraciones exclusivas de personajes de Chespirito en versión Disney, por decirlo así. Y, esto va a marcar también, eso, pues, lo vamos a presentar en el Comic-Con, por aquí vamos a decir el preludio y eventualmente, pues, se darán más detalles. El regreso del Chao y el Chapulín a los cómics. Queremos añadir una, una de las cosas nuevas también que vamos a tener en el Comic-Con este año, este, es algo que llevamos negociando y trabajando con Coca-Cola, este, por las pasadas, este, cuatro semanas. Coca-Cola es el oficial del, 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 o sea, el loco de la Artisali. Este, y en el centro de la Artisali va a haber una botella de Coca-Cola de 7 pies. Nice. Este, donde se le va a hacer una invitación a todos los artistas, mientras el Chao va corriendo, a hacer ilustraciones ahí. Ah, yo pensaba que era, ah, Coca-Cola. Sí, sí, lo pensaba ellos. Pasen, pasen. Si tú vas a ver una botella, pues, te le va a regalar una Coca-Cola, ¿no? Tú sabes lo que va a estar, tú sabes lo nuevo que estamos haciendo, para que la gente, pues, no solo vea el talento en las mesas que ellos tienen, sino que vean ellos. Este, en cierto momento, hay cosas rapiditas, pero los vean, este, ilustrando en esa botella que va a hacer algo nuevo, va a hacer algo interactivo. Algunos de ustedes llevan muchísimo tiempo en esto, otros, pues, también, ¿verdad? Llevan no tanto tiempo. Pero, ¿cómo han visto, a través de los años, el estado, digamos, de la industria del cómic en Puerto Rico? Y digo cómic, obviamente, refiriéndome a lo de todo lo que es la artesia policial, ¿no? Exacto. Esa es otra pregunta que tenemos después. Pero, o sea, ¿cómo han visto, verdad? 80, 90, lo que está pasando ahora. Nosotros, quizás, somos uno de los equipos que más reciente ha empezado a trabajar. Llevamos desde el 2011, siendo, pues, es súper, tengo mucho optimismo, es súper nítido, hay mucha gente haciendo cosas, hay mucha productividad, siento que hay mucha variedad también. Desde el 2006 a adelante, hemos visto más variedad en las historias de los cómics. Y es un, no es un fast climb, pero ha sido un steady climb. Lo bueno de Puerto Rico es que es una isla tan chiquita, pero todos estamos haciendo cómics tan diferentes, que aunque sí podríamos decir que es un healthy competition, también no nos estamos pisando los pies porque todos hacemos cómics tan diferentes, que hay un montón de variedad para hacer una subcultura pequeña en un lugar tan pequeño. Y esto que yo le llamo escena del cómic pasa también en la literatura. Yo creo que todo lo que tiene que ver con lecturas, libros, historias y ficción, pues, es un poquito cuesta arriba. Cuesta arriba, pues, porque entonces nosotros, está en manos de nosotros, los artistas, pues, no solamente crear el producto, sino tratar de que esté lo más depurado posible, que sea algo bien hecho para el público, y tratar también, además de eso, de llevárselos a ustedes. Y también, como decían los compañeros, hay tanta variedad que tal vez no había hace un tiempo atrás, o tal vez la había, pero no nos conocíamos, y ahora este es el momento donde estamos todos unidos, y hay algo para todos. O sea, aquí no hay competencia, aquí no hay cosa que se parezca, el que va a buscar suspenso, no va a buscar vacilón y va a buscar una Jenny, o posiblemente sí, o sea, tú puedes hacer un combo de todo, o sea, hay diferentes temas. Todos hablamos, obviamente, del tema de la variedad, y los diferentes estilos. Obviamente uno empieza, ¿verdad?, asumo yo, imitando lo que ya está allá afuera, ¿no?, los clásicos de no hago, etc., etc. Y hay como que un estilo particular, ni un estilo, ni un estilo, ni un estilo. Hemos llegado a un punto donde hay un estilo puertorriqueño. Daría, tomar la iniciativa. Me hicieron esa pregunta hace tiempo en radio, y me tomó tiempo contestarlo. Yo creo que si hablamos de estilo de cómic puertorriqueño, y aquí lo incluyo a todo el mundo, más que estilo visual, yo creo que hay un elemento que está presente en la narrativa, y es la identidad. Yo creo que todos los cómics presentan personajes con unas características bien específicas que a veces encarnan ciertos sectores de lo que es la, esta isla llamada Puerto Rico. Jenny tiene unos elementos sumamente atados a una cultura puertorriqueña, a una, ¿verdad?, porque hay muchas. Y casi todos los personajes de David, me acuerdo que me dijo que se centra mucho en esa cuestión del personaje, y recoger un sector, yo toco un poco en temas más universales y existenciales, pero sí me concentro en elementos que ocurren mucho en las generaciones nuevas también, y creo que en los cómics de Sodapop también hay esos personajes, como pasa en Paracosum, que hay este personaje bien misterioso mía, las acciones de ella dicen mucho sobre ella, y en el caso de Díaz es autobiográfico, así que ellos son los personajes. Yo diría que en el estilo hay unas influencias súper diferentes visualmente, pero dentro de la narrativa veo que hay un elemento que tiene que ver con la interioridad y la identidad, y yo creo que es sumamente importante e interesante, y creo que nos distinguimos en ese sentido de otros cómics de otros países. Aquí tenemos versiones impresas, clásicos, papel, pintas, lápiz, etc., pero hay una tablet ahí también. ¿Cómo figura el consumo del cómic a través de Internet y tableta mía, pero también la producción, el taller, del trabajo? ¿Puedes decir algo definitivamente? Sí, Carmen. Bueno, en nuestro caso, pues, yo diría que esos dos mundos, pues, bueno, no se chocan, sino que se complementan, van viajando paralelamente, en el sentido de que todos mis trabajos son análogos, hechos con plumas, tinta, lápiz, acuarela, trato también de variar dentro de esos colares y otros elementos, pues, que son bien físicos y se me hace ajeno para mí personalmente, pues, trabajar el medio digital. Siempre hay, al fin, una postproducción para convertir ese cómic análogo en digital, para poder imprimirlo, hacer como una traducción, básicamente. Pero la razón que trabajo en digital es porque me da la libertad de tratar diferentes estilos. Yo dibujo, pues, dibujo con tinta, bueno, al estilo tradicional, tinta y papel, y me gusta que se vea, cometí errores, manché, y las líneas están viradas en algunos casos, aunque he mejorado un poquito, ¿verdad? Este episodio particular lo dibujé en una bolsa de vómito de avión, porque el personaje siente que, ¿verdad?, que no lo expresa, pero está a punto de que lo voten. Yo trabajo mayormente digital, pues, por la naturaleza de mi trabajo, pero yo creo que es algo bien importante también que he notado con el transcurso del tiempo que se da, y es que es, en mi opinión, rol también del artista o del encargado del proyecto, educar a las personas que van a ver el producto, que sea digital, sea acrílico, sea tinta, sea lápiz, eso es solamente una herramienta. No hay razón por estimar uno más que el otro. Si yo trabajo digital, realmente son los mismos fundamentos. Si vamos a hablar de fundamentos, pues, sería lo que es la perspectiva, teoría de color, realmente es lo mismo sea el medio que uno use. Quiero decir una cosa, yo hago cómics digitales, los tengo en la página de internet, y he sobrevivido de eso, pero nada, nada, nada supera el tú tener un cómic en la mano. Yo tengo que aceptar que a mí no me gusta ver medio digital. Yo soy fanático, pues, de hacerlo a mano. Yo me siento que si yo no lo dibujo, no lo hago yo, pues no se hace. Si lo hago en una computadora, pues siento que lo está haciendo otra computadora, otra persona. Pero los tiempos cambian, y si uno no se, no evoluciona, pues uno se queda atrás. Tuve que comprar una Wacom, y toda esa cosa, y ponerle, pues, hacerlo. Ahora, pues, estoy utilizando los dos medios. Lo hago así, pues, manual, tinta manual, y eso, y uso la computadora, pues, para verlo así, pues, el color. ¿Cómo ustedes han cambiado? ¿Cómo ustedes entienden que han cambiado desde 2006 hasta ahora? en el espacio del día de San Juan, en qué se podía contar adentro de ese espacio, en qué historia creciera y fuera orgánica y que al final fuera sorprendente, pero que no fuera Out of the Blue versus nuestra primera serie que se llama Soy's Blues, que no la van a encontrar en Comic-Con porque las vamos a retrabajar para un formato de libro y mejorar el arte y todo eso. Pues era más como que, wow, aquí está Sobi, tiene poderes de congelar, no quiere ser un superhéroe, quiere ser periodista, what do we do with that? Y dejar que la historia pues como que tropezara y creciera Sobi. So yo creo que hemos madurado en la manera que nosotras contamos las historias y también hemos aguantado un poco ese como que exuberance de tenemos que hacer una historia de dos años nueva y no importa, we'll just get it out of our heads y vas o no. Versus, ok, hay que stop, pensar, hay que dejar que esto pueda evolucionar un poquito más suave y no comprometer calidad por prisa. Entonces hacía las cosas a la prisa, tenía esta mala manía de que pues quería producir, producir, producir y no me estaba divirtiendo. Y pues si no me divertía pues no era como Capcom. Por eso es que he explorado varias áreas, he hecho cómics, después me quedé haciendo tirillas, después de las tirillas pues paré, estoy haciendo ilustraciones. Y entonces pues voy explorando y pues a medida que va pasando todas esas etapas pues creo que voy absorbiendo un poco de cada una. Y pues para mí lo más importante pues es que todo sea divertido. Yo te diría, mira, el cambio ha sido pues algo básico para poder continuar en esto. O sea, a medida que uno va creciendo, tanto los medios cambian como tus lectores cambian. Yo te puedo decir que, y volviendo al caso de Jenny, yo he tenido tantos tipos de lectores, desde el 2003 que empezó la tirilla, hasta ahora, y ninguno es igual al otro. Es una cosa espeluznante. Yo a veces me pongo a ver las tirillas que estaban atrás. Y por alguna razón Jenny estaba bien orientada y tenía un fan club heavy de nenas de 15 años. Es una cosa brutal. Y escribían y mandaban dibujos y qué sé qué cosa. Y me di cuenta, yo dije, yo pensé que ese renglón de, de, esa demográfica se iba a quedar. Pero me di cuenta que las mismas que crecían eventualmente las seguían, las seguían, este, leyendo. Y por lo tanto el personaje tenía que seguir creciendo junto con los lectores. Algunos consejos que puedan darle a los jóvenes artistas. Yo sé que era pronto, pero consejos para los jóvenes artistas que, aunque no necesariamente se hagan con que populares o famosos, pero para poder por lo menos vivir delante. En mi caso, la práctica es el maestro. Siempre uno tiene mucho que aprender y aunque uno vea que uno no está satisfecho con su propio trabajo, eso es precisamente lo que hace que uno quiera seguir dibujando y quiera seguir practicando para perfeccionarse, mejorarse. y bueno, este, evolucionar y cambiar como vamos a estar hablando. Es importante, pues, ser consciente de que vivir del arte, que es uno de los fundamentos que tú, que tú has traído, que es bastante difícil, que sin embargo no debe desnubularte de hacer arte, es decir. Es difícil entornar. La cosa es tú estar cómoda, expresarte como quieras, expresarte de una manera creativa, sacarte todas las historias que tengas adentro y esperar que la gente las lea y que las disfrute. Si mucha gente las lee el curso, si no mucha gente las lee, that's fine. Si tus amigos fueron los únicos que las leyeron, después de que tú las contaste, te estás golden. Yo te diría que es bien importante como artista, tú crezcas como persona, porque al final lo que yo voy a leer de ti o voy a ver de ti es quien tú eres realmente. Tienes que hacerlo. O sea, si a ti te gusta, que es lo primordial. Digo, y es bien importante definir qué es lo que tú quieres hacer. Y tiene que ser bien, bien específico. Por ejemplo, en mi caso, pues, yo definí que yo quería hacer ilustraciones para juegos. Y específicamente juegos de cartas. Porque uno, viví aquí en Puerto Rico, era más fácil tener ese tipo de trabajo a estar en un estudio de videojuegos, que ahora en Puerto Rico, pues, es un momento difícil. Creo que hay uno o dos nada más. Y, pues, eso me ayuda a definir y concentrar lo que yo hacía todos los días, por 12, 15, 18 horas, para eso en específico. En el camino tú vas a tener que ponerte muchos sombreros. Tú vas a ser artista, pero también vas a venderte. También vas a mercadearte. Vas a hacer muchas cosas a la misma vez que no necesariamente tengan que ver con ser artista. Casi siempre vas a tener que buscar otros recursos. No todos los recursos están aquí en Puerto Rico. No todos los recursos están cuando cruces el puertón de tu casa al otro lado. Hay la magia de internet la tienes al frente. Y muchas veces vas a poder mercadearte a otros países, que es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Yo no puedo decir que un 1% lo hago en Puerto Rico, el resto lo hago en otros países. Mercadeate. Date todo el tiempo pendiente de que vas a tener que hacer muchos roles a la misma vez. Lo que dijo el compañero. Tírate de pecho. Vas a tener que hacer muchas cosas que a lo mejor ni te imaginabas. A lo mejor te vas a convertir en una experta en hacer esto cuando menos te lo esperes. Pero no te quedes.